Hola inversores, ¿cómo están? Espero que todo excelente. En este nuevo vídeo vamos a hablar un poco sobre la muy demandada computación en la nube. Nos encontramos que está teniendo un incremento bastante considerable en este último tiempo y debemos estar totalmente atentos si queremos invertir en el sector o si ya tenés acciones dedicadas al mismo en este momento. Todos ya conocemos a las tres principales en el sector, las gigantes empresas Amazon con su servicio Amazon Web Service, Google Cloud y Microsoft Azure. Pero para los que no están al tanto hay otras muchísimas empresas que se encuentran relacionadas a este sector tan solicitado. Para comenzar habría que preguntarnos qué sería la computación en la nube y por qué es tan importante. Se puede definir como la tecnología que nos permite tener acceso remoto al almacenamiento de archivos y procesamiento de datos mediante internet en vez de tener que disponer de una PC o de un servidor local. En este caso es muy positivo tanto para simples usuarios como para enormes empresas dado que brindan muchísimas ventajas adicionales ya que permite acceder desde cualquier equipo y en el momento que se requiera a la información que hayamos transferido a la famosa nube. Sumemos otros puntos positivos y es que se requiere de menos espacio físico, se hace mucho más económico y el servidor de datos te lo brinda directamente la empresa que contrates. Si vemos un poco sobre su crecimiento en los últimos años es realmente muy interesante. En el 2010 al 2016 aumentó más de cuatro veces su crecimiento donde alcanzó los 85 billones de dólares. Para que nos demos una idea del enorme crecimiento que está teniendo a cierre de 2020 llegó a superar los 370 billones de dólares, es decir, nos encontramos con un crecimiento de más de 15 veces el valor que tenía hace 10 años atrás. Una verdadera locura y esto parece recién el comienzo. Si vamos al caso, el 60% de la nube está manejada por estos gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y Google. Si vemos el resto de la torta nos encontramos con empresas como Alibaba, ABM, Salesforce, Tencent y Oracle, que son las empresas que tienen un porcentaje mucho menor pero también importante dentro del sector. Este famoso sector de la nube se divide en tres grandes capas y cada una de ellas cubre hasta cierto grado de gestiones. No voy a describirlas con mucho esmero porque nos iríamos por las nubes y es un poco complejo de explicar, pero para resumir un poco los sectores serían infraestructura de sectores, sus siglas son IAS, plataforma como servicio, sus siglas PAS y software como servicio que tiene siglas SAAS, la cual sería la más completa de las opciones de computación en la nube. Microsoft es el gran ganador actual ya que ofrece servicio en las tres capas seguido muy de cerca por AWS de Amazon y por Google. También tenemos dos empresas chinas dentro del sector que pese a tener un gobierno que las boom de día a día demuestran una vez más tener un increíble potencial que nada tiene que ver con sus cotizaciones actuales, pero eso ya es otro tema. Yo estoy comprado y manteniendo Alibaba en 193 dólares F por mí. Hay que tener en cuenta que pese a que hay grandes dominantes del sector, tenemos muchísimas otras empresas que también se hacen su espacio en este mundo de la nube. Dentro de las que tienen mayor popularidad en la actualidad y se ve un buen potencial a futuro son las siguientes. Una de ellas es una de las pocas empresas jóvenes que eligió Warren Buffett llamada Snowflake fue recomendada hace una semanita atrás y viene teniendo un gran rendimiento que sin dudas les sugiero mantenerla en seguimiento y analizarla si les interesa. Snowflake en sus últimos tres meses de cotización alcanzó un incremento de más del 53% generando una recuperación muy muy fuerte luego de su caída al llegar a máximos históricos. Yo feliz porque la tengo en cartera y entiendo que a largo plazo puede seguir teniendo este gran potencial y crecimiento futuro. La empresa hoy está tocando los 289 dólares mientras estoy haciendo el vídeo. Otra empresa muy interesante para que la analicen y mantengan en seguimiento es Salesforce, la cual es una empresa recomendada hace algún tiempo atrás que tiene una enorme innovación digital. En el 2020 tuvo un año excelente y llegó a quedar entre las más populares y dentro del top 5 para este 2021 también viene teniendo un gran rendimiento. Hoy está cotizando en 252 dólares y en su último año aumentó su cotización más de un 29%. Otra empresa dentro del top es la reconocida compañía estadounidense ABM, la cual superó a Salesforce en el 2020 y algo importante es que ofrece los tres servicios y se distingue del resto por ser más integrada, más fluida y contar con una mejor seguridad cibernética. Es una empresa muy estable con un excelente dividendo del 4,62%, recomendada principalmente para inversores conservadores y que quieren meterse en este mundo sin tener un gran riesgo a la hora de invertir. En su último año aumentó su cotización más de un 14%. Y otra empresa que está teniendo un excelente año es Dropbox, que en su último año aumentó la cotización más de un 64%, está cotizando en 32 dólares. Durante su segundo trimestre de este 2021 tuvo un incremento en sus ingresos del 13,5%, alcanzando los 530,6 millones de dólares. Sus ganancias también se vieron favorecidas, pasando de 17,5 millones a la importante suma de 88 millones de dólares, que demuestran la enorme fortaleza en su modelo de negocio y la gran capacidad que está teniendo para lograr un progreso en sus objetivos. Dropbox cuenta con más de 16 millones de usuarios de pago que aportan aproximadamente unos ingresos de 133 dólares por persona. Hay que estar atentos a esta empresa porque puede tener un gran desempeño en los próximos años. Todas estas empresas tienen en común su enfoque en el almacenamiento y la computación en la nube. Son algunas de las empresas del presente y sin dudas que serán del futuro. Entiendo que es importante mínimamente tener alguna dedicada a este sector pensando en futuro. Les sugiero analizarlas a ustedes mismos y verificar si alguna de ellas cumple con sus criterios para sumarla en su cartera de inversiones. Hasta acá vamos a hacer el videito con este breve resumen. No quiero irme sin antes invitarlos a suscribirse, darle like si les dejo algo positivo o si simplemente quieren darme una mano. Tampoco olviden presionar la campanita para no perderse nada del contenido que voy subiendo a diario. Sin mucho más, que tengan un excelente fin de semana y que mañana sea todo verde.